La verdad que estamos muy felices por haber logrado ganar. La verdad que era un partido muy importante para nosotros. Así lo hablamos la semana con los jugadores, sobre todo por, más allá de lo que sucedió en el Clásico, que para todos nosotros es importante, para la gente igual, era lograr ratificar que venimos en alza, que tratamos de, mediante las posibilidades, tratar de jugar de mejor manera, la verdad que estamos muy satisfechos. Por supuesto, siempre hay que corregir situaciones, pero en líneas generales, la verdad que es primer partido que tal vez terminamos con un poco más de tranquilidad, no sufriendo tanto, o también ir a buscar un resultado. Sí, se los comentamos a los jugadores, que nos interesa que no decaigan, que si tienen la posibilidad de ir a buscar un gol más, lo hagan. Y la verdad que así lo entienden. Así que, bueno, ahora a descansar, a recuperar fuerza, porque también, bueno, la próxima semana viene un rival muy difícil. Y con respecto a lo que fue Velázquez, la verdad que lo habíamos visto, un rival ordenado por momentos, pero que al momento de tener el balón, se desordenaba, generaba espacios, que es un poco lo que buscamos nosotros, de acuerdo a lo que analizamos. Y, bueno, lograron nuestros jugadores entender de una u otra manera esa situación. Tal vez en el primer tiempo no con tanta claridad, no tuvimos prácticamente alguna ocasión de peligro, a no ser un balón detenido. Pero en el segundo tiempo, los primeros 20, pudimos de cierta manera tener la oportunidad de concretar y después ya que se abriera un poquito más el partido. Como usted bien dice, la verdad que nosotros leímos durante la semana que el rival era un equipo que si bien por momentos se ordenaba de buena manera, en la línea defensiva salía mucho a tomar a los delanteros. Por ende, si ustedes se fijan, prácticamente no tuvimos un referente de área, sino que tuvimos dos, incluso tres jugadores, contando al media punta, que era Antonio, que eran más versátiles, que no se estacionaban en un lugar, tratando de buscar tal vez esos espacios que podrían dejar. En el primer tiempo, la verdad que no lo logramos conseguir. Por ahí incluso tuvieron una jugada muy clara ellos, en donde por supuesto estaba Nery, que la verdad que cuando el equipo lo necesita, él responde. Pero también fue mediante errores nuestros, donde no tomamos la marca, donde estábamos lejos, no éramos agresivos, que por ahí en el primer tiempo hubieron ocasiones donde el equipo realmente no fue agresivo. Y bueno, después de conversar un poco en el entretiempo, entendió el equipo que no tiene que dejar eso, que es un poco lo que nos caracteriza por club, por institución y la gente, que es mediante la agresividad, el punto honor y la valentía. Y después tratar de entender que se estaban generando espacios y que podíamos concretar. Ahí lo entendió sobre todo Antonio, con Ángel y Matías, que son los jugadores de ofensiva en el papel que tuvimos. Y bueno, ya se empezó a soltar tanto Ricardo o Herrera, que entendieron que si eran volantes interiores, la idea era que llegaran, porque teníamos solamente dos delanteros de referencia. Y bueno, así fue. La verdad que Carlos logró llegar al gol y bueno, los compañeros Antonio también desde atrás, por los espacios que dejó el rival, logró concretar. La verdad que eso es súper bueno. Y con respecto a lo de Ricardo, bueno, él partió el proceso un poco temeroso, teniendo mucha capacidad, un jugador muy joven, y que la verdad que tiene mucho potencial. Él tiene que de a poco ir convenciéndose que tiene la capacidad, siendo obediente, por supuesto, y la verdad que al equipo le ha hecho bastante bien esa modificación por momentos de cambio de sistema y cuestión. Él lo ha entendido bien. Después el posicionamiento, que un poco fue lo que le hablamos, sobre todo con Deportes Concepción, que le costó el primer tiempo, pero hoy día ya él está buscando espacios, está tratando de generar un daño al rival al momento de que el equipo le filtra, y llegando al área. Como usted bien dice, imagínese, corrió bastante, terminó un poco ya desgastado, logró ayudarnos en esa labor, en el lateral izquierdo, por el gusto de que salió Oswald, y lo hizo bien, y la verdad que si empezamos a ver el historial de él, en San Antonio incluso jugó de central, entonces la verdad que te cumple varias facetas, varias posiciones, y lo hace bastante bien. Y no tan solo él, yo creo que Carlos Herrera también, viene jugando de lateral bastante bien, y hoy día por no tener a Ávila, Carlos lo pudo hacer de buena manera, por interior derecho, como les digo, en el primer tiempo, a los dos les costó mucho, a ellos dos y a Antonio les costó bastante, el equipo no funcionó con claridad en la elaboración por parte de ellos, y el segundo tiempo ellos empezaron a entender que tenían que ser protagonistas, que tenían que buscar el balón, y generar ocasiones de riesgo, y también llegar a pisar el área, la verdad que lo hicieron bastante bien, y en el caso de su pregunta, bueno Ricardo, la verdad que lo está haciendo bien, y tiene que seguir convenciéndose.